y aquí andamos raza en el canal 2 y ellos son los Davis de la Sierra aquí andamos para nuestra pagina de Coyote Promotion que onda David que dice pues? aquí me voy a encontrarnos ya tenemos ganas de tenerte en nuestra pagina de cuando? que te queremos ver que no y que si saludos para toda la gente de la pagina de Coyote Promotion gracias por todo el apoyo brindado somos amigos Davis de la Sierra, mi compadre Juan Luis Osuna mi compadre Javier Hurtado, Paco Aplodido y puro charrios vamos a anunciar nuestras fechas David vamos a estar el día 24 en donde? digo el 29 pero el 29, vamos el 29 a San Miguel, a toda la gente de San Miguel a sus alrededores, los esperamos un gran gusto vaya en la concentración y sus amigos de la Sierra y estaremos el 24 porque íbamos a ir a la grulla el 24, pero cambiamos la fecha los esperamos en la grulla margen derecha hasta el día 9 9 de octubre los Davis de la Sierra van a estar seguidos en nuestro elenco, ya saben que es parte de Coyote Promotions próximamente el más baile de Coyote Promotions pero por lo pronto el 29 San Miguel a Pusitlán y el día 9 de octubre la altura del margen derecha sale plebes un saludo y vamonos saludos gracias 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 Gracias.